Hola, mis queridos y queridas estudiantes. Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes deseándoles que estén todos muy bien, junto a sus familias, que hayan descansado, hayan tenido días agradables, algunos un poco atrasaditos y han podido terminar sus trabajos pendientes, otros disfrutando de la familia. Quiero enviarles un saludo de alegría, de tranquilidad, de mucho ánimo para emprender nuevamente el trabajo que tenemos que terminar para este semestre. Quiero decirles que les quiero mucho y extraño el tiempo de clases frente a ustedes. Quiero también compartir algo que encontré con ustedes. Y dice así. Porque siempre sale el sol, siempre hay esperanza. La esperanza nos trae optimismo y todo es posible. Porque tú puedes. Ánimo. Los dejo con esto, esperando que todo esté muy bien. Hasta pronto.